¡Cóbrese uno! ¿Alguien puede prestarle su tarjeta? Perdón, ¿no lo puedo comprar? Déjame ayudarte. Disculpa, lo siento, disculpa. No hay de qué. Aquí tienes. Es aquí. ¿Estás bien? Sí, gracias. Gracias. De nada. Toma, por favor. No, ¿cómo? ¿Cómo no? Tú pagaste. Acéptalo, por favor. No hay ningún problema. Déjalo así. Bueno, muchas gracias. Mira, allá hay un asiento. Puedes sentarte si quieres. De verdad, muchas gracias por ayudarme. En serio, no fue nada. ¡Gracias! 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 Emílsola, germinal. ¿Estás bien? Sí, sí. ¡Gracias! 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 Ya tengo la pintura, el papel... Ya tengo todo listo. Perfecto. Ya vámonos. Salgamos de aquí. Date prisa. Estos lugares no me gustan. ¿Qué haces, Ali? Y te dije que nos fuéramos de aquí. Al verlos me acordé de Zeynep. Estos son los que le gustan, ¿verdad? Están en oferta. No tengo dinero. Pero yo tengo. Ven, entremos. Será un regalo que le haré a Zeynep. No lo hagas. Si lo hace Zeynep, me molestará. Salí se preocupa más por mí que mi propio hermano. Anda. Y no perdamos más tiempo. ¿Qué? Exposición conjunta de retratos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué miras? ¿Quién es? Pero si eres tú, Kemal. Nihan, ¿quién es? ¿Esa es la chica? ¿Es de quien me has hablado el último mes? Pues al parecer es toda una artista, Kemal. Vamos a preguntar dónde está y cómo podemos encontrarla. No, ya vámonos. Sí, ven, vamos a preguntar, ven. Ya vámonos. ¿Qué quieres, reencontrarte con ella en diez años? ¿Por qué me detuviste? ¿Por qué no me dejaste preguntar dónde está? ¿Vas a esperar a graduarte? ¿Quieres enseñarle tu título? No, toma. Y esto. No los tires. Iré a casa a cambiarme en lo que tú vas limpiando. Sí, patrón, sí. No, 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 no. Toma y ponlo en un buen lugar, ¿sí? Gracias. ¿Por qué llegas tan tarde? Habíamos dicho que... Te las dejo, amigo. Alguien me las dio por equivocación. Sigue soñando, ¿qué más? ¿Qué te pasa, Sim? ¿Qué no sabes caminar? ¿Qué te pasa, Sim? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Emil? No has dejado de estar acompañada. ¿No te parece que eso es normal? Es mi fiesta de cumpleaños y no eres mi único invitado. Hay muchos otros amigos. Pues ahora quiero estar contigo. A veces eres tan grosero. ¿Y tú no eres grosera conmigo? Ya estás tomado. Déjame ir. ¿Sabes todos los pendientes que tuve que dejar para estar contigo? Emil, ¿por qué no me sueltas? ¿No te das cuenta cómo me preocupo por ti? Emil, por favor, ya suéltame. ¡Que me sueltes! ¿Todo bien, hija? ¡Tú no te metas! ¿Qué te sucede? Emil, ¿por qué estás tan agresivo? ¿Qué te pasa? Desaparece. ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ahora quién es la grosera, eh? Eres egoísta, arrogante, descarado, un completo idiota. Solo estaba celoso. ¡Ya olvídalo! Voy al barco, no quiero verlo. ¿Qué pasó, Emil? Estaba de coqueta. Emil, agradece que no te di una cachetada allá adentro. Ya lárgate. Solo sentí celos. No tengas celos, Emil. No quiero que sientas celos. Me avergonzaste y arruinaste mi fiesta de cumpleaños, ¿entiendes? Tuve consideración y te invité, pero ojalá no lo hubiera hecho. ¡Nihan! ¡Ya suéltame! Perdóname. Olvídalo. No te disculpes. ¡Déjame! ¡Estás loco! ¡Loco! Este lugar apesta. Por lo que tengo que pasar el día de mi cumpleaños, ruinó mi fiesta. ¡Loco! 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 ¿Estás bien? Me asusté mucho. Me golpeé en la cabeza y la cuerda se atoró. Y entonces caí. ¡Feliz cumpleaños! Sí, hoy es mi cumpleaños. Lo sé. ¡Feliz cumpleaños! ¿Eres tú? Supongamos que creo en tu historia. Solo caminabas por aquí y de repente me viste. Escuchaste mi nombre porque mis amigos me felicitaban en la fiesta, ¿no es verdad? Buscaré hielo para ese golpe. ¿Te sientes mejor? Ah, solo espero no enfermarme. Pero es mucha coincidencia que seas el mismo joven del autobús, ¿sabes? Leven debe tener algo de ropa por aquí y deberíamos buscarla. ¿Cómo conoces a nuestro capitán? ¿Quién eres? ¿Cómo estabas aquí justo cuando caí? Soy Kemal. Y sí, soy el hombre que dibujaste en el autobús. ¿Quién eres? Dime. Está bien. Creo que estás algo confundida por el susto. Caíste al agua y yo salté para ayudarte. Es todo. No te preocupes. Te dejaré sola. Ya me iba. Ah, oye, perdón. Me salvaste la vida. Muchas gracias, en serio. Pero te pido que trates de entender. Me vuelvo a encontrar al mismo hombre que dibujé hace un mes debajo del mar salvándome la vida. Y después comienza a darme información sobre mi vida y... ¿Me entiendes? Es algo extraño. Por eso me asusté. No, no tienes que asustarte. Te lo juro, pasé por ahí y vi tu nombre y supe que era tu cumpleaños. Además, conozco al capitán Leven y a todos los capitanes de por aquí. ¿También tienes un barco? No, no tengo. Yo solo les doy mantenimiento a los barcos. Los limpio, reviso los motores, los pinto. No trabajo aquí todo el día, pero ayudo de vez en cuando. Pero no solo se trata de que te guste ayudar, ¿cierto? No, creo. ¿No te sorprendiste? ¿De qué te haya dibujado? ¿No te sorprendiste de verte en la exposición? Parece como si te dibujaran todos los días. No, ¿cómo crees? Parece que no te gusta hablar mucho de ti. Pero déjame decirte que en algún momento voy a descubrir quién eres. ¡Nihan! ¡Rápido, rápido! ¡Ve a encender el motor! ¡Rápido, ve! ¡Anda, ya! ¿Estás segura? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Suelta la cuerda. ¡Nihan! ¡Nihan! ¡Nihan, ¿estás bien? ¡Sí, muy bien! ¡Estoy viva y los amo a ambos! ¡Adiós! ¿A dónde vas? ¡Dime con quién estás! ¡Ja, ja, 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 ja! Como sea, me alegra verla feliz. Parece que Doruk está con ella. Creo que los vi salir juntos de la fiesta. Ahora has de pensar que me volví loca. Yo diría interesante Rara Así es como me describe mi madre Le pido, capitán, que detenga el barco Aún tengo un misterio que descubrir ¿Por qué te gustan las minas? ¿No había otra cosa que escoger? ¿Y la verdad no será que por tus calificaciones Solo te quedó estudiar eso? Kemal, ¿qué puedes hacer como ingeniero de minas? ¿Eh? Bajaré a las minas Y voy a reducir la incidencia de accidentes Haré que mi mina sea un ejemplo de calidad Idealista No, nada de eso Es mi trabajo y lo amaré Tienes razón Creo que solo he dicho tonterías No me hagas caso Discúlpame Hablar sin pensar requiere valor, eso dice Leila Así es ¿Crees que solo digo tonterías? Gracias Sí, algunas ¿Leila es tu novia? No, no lo es No es mi novia, es mi amiga Pero es una gran mujer Maravillosa Especial Es un poco mayor que yo Pero parece más joven De hecho, parece más joven que muchas personas que conozco Es como si fuéramos el uno para el otro ¿En serio? Hoy siento que volví a nacer Recibí algunas buenas lecciones de un ingeniero en Minas Y gracias a ti me siento más viva que nunca No sé, tal vez nosotros estemos predestinados ¿Tú qué crees? ¿Te parece si nos vamos? Es tarde y deben estar preocupados por ti Está bien Claro Déjame ayudarte ¡Ay! Cuidado ¿Estás bien? Te engañé No creas que de ahora en adelante siempre vas a ser el héroe, ¿eh? Anda, camina ¿Está bien, señorita Nihan? Más que bien Volví a nacer Muchas gracias Feliz cumpleaños, Nihan El auto ya la espera Que pase buenas noches, capitán Descanse Casi muero cuando oí el nombre de Nihan Le ven, trabaja para ellos, ¿verdad? Es niña rica Ya, cuéntame, ¿cómo la volviste a encontrar? No quiero que preguntes nada de lo que pasó Como quieras, amigo, está bien